En la actualidad las muertes por infarto son cada vez más frecuentes en jóvenes en el mundo y esto se debe a algunos factores que están incidiendo y una de ellas es el estrés, señaló el médico Enrique Medina. Algunos jóvenes que se someten a una actividad física intensa y es en el curso de esta actividad física que sucede este evento. Y esto pasa porque probablemente no estaban ellos en buenas condiciones físicas, sobrepasaron sus propios límites, sometieron a su corazón a un esfuerzo extraordinario y esto en la gran mayoría de los casos no pasa más. En la gran mayoría de los casos lo que puede haber es un agotamiento extremo que obliga a la persona al reposo inmediato. Pero hay personas que tienen anomalías congénitas pequeñas que se manifiestan en casos como este y esto puede llevar a la muerte. Esto sucede sobre todo en personas como les decía que están en una actividad física intensa, están jugando fútbol por ejemplo, están corriendo, están en un deporte de alto rendimiento y sucede el percance. Por lo general, todas estas muertes súbitas, repentinas, son debidas a lesiones cardíacas que no se conocen. La persona puede pasar toda su vida con una lesión cardiovascular y no es hasta que la persona se someta a un esfuerzo mayor, extremo, en que esta situación se pone de manifiesto. Aparte de esta condición que es rara, pero que es posible, pueden haber situaciones también relacionadas con un estrés extremo. Medina dijo que cuando se comienza a presentar hay fenómenos diversos. El clásico es la sensación de opresión en el pecho que lo obligó a uno a descansar inmediatamente. Y una cosa importante es que eso es rápidamente evolutivo. O sea que no se va a quedar uno ahí quieto y ahí se quedó y ahí se quedó, sino que va increciendo, haciéndose cada vez más intenso. A otra persona le puede comenzar con un dolor en el brazo izquierdo, un dolor completamente, el brazo me molesta, difícil de definir. Otra persona es la mandíbula, la parte aquí le duele, le molesta o una sensación generalizada de opresión en el pecho. Que repito, lo más común es que eso sea rápidamente evolutivo y obliga a la persona a buscar ayuda.